Y ahora le doy pa' toda la raza, la cumbia del huachicolero Esta es la cumbia del huachicol Un negocio muy perrón Esto ya se descontroló Esta es la cumbia del huachicol Un negocio muy perrón Esto ya se descontroló Huachicolero, huachicolero Quiero ganar dinero, huachicolero, huachicolero Quiero ganar dinero, huachicolero, huachicolero Quiero ganar dinero Traigo gasolina, traigo diésel Tiene que llegar primero Traigo roca, traigo verde Tiene que llegar primero Traigo gasolina, traigo diésel Tiene que llegar primero Traigo roca, traigo verde Tiene que llegar primero Huachicolero, huachicolero Quiero ganar dinero, huachicolero, huachicolero Quiero ganar dinero, guachicolero, guachicolero Quiero ganar dinero Saca la manguera, de tu tanque, a diez delito Saca la manguera, de tu tanque, a diez delito, a diez delito Saca la manguera, de tu tanque, a diez delito, a diez delito Saca la manguera, de tu tanque, a diez delito, a diez delito Guachicolero, guachicolero Quiero ganar dinero, guachicolero, guachicolero Quiero ganar dinero, guachicolero, guachicolero Quiero ganar dinero Y vamos a bailar la cumbia, patrón Y vamos a bailar la cumbia, patrón Y fabuloso, fabuloso Fabuloso, fabuloso Señoros de la casa, le venimos a ofrecer un sobité, el trigo, el champú, yjuague, sosa, maestro, limpio y fabuloso Fabuloso, fabuloso, fabuloso Salga, salga, sale con su botella, sale con su botella, ella, ella, ella tan bella Salga, salga, sale con su botella, sale con su botella, ella, ella, ella tan bella Traiga la botella, que quiera y quiera y venda, agarra el champú, también la franela Les traigo el enjuague, lo estoy oloroso Les traigo el piñón, también fabuloso, fabuloso Y pa' que lo sigan bailando mi gente, su compa Roberto Junior, y su bandeño, Jaifadoro Fabuloso, fabuloso, fabuloso Salga, salga, sale con su botella, sale con su botella, ella, ella, ella tan bella Salga, salga, sale con su botella, sale con su botella, ella, ella, ella tan bella Traiga la botella, que quiera y quiera y venda, agarra el champú, también la franela Les traigo el enjuague, lo estoy oloroso, les traigo el piñón, también fabuloso Fabuloso, fabuloso, fabuloso ¡Gracias!